Nos introducimos en la academia donde nuestras alumnas tuvieron su primera clase de peluquería junto a Pato Chati de Cítrico Peluquería. Pato, ¿cómo estuvo esta primera clase de peluquería? Espectacular, las chicas vinieron con muchas expectativas, hicimos introducción en lo que es herramientas de calor, herramientas líquidas y todo lo necesario para su kit de auto peinado. Así que en la segunda clase ya vamos a estar trabajando sobre los peinados. ¿Hubo muchas curiosidades respecto al cuidado del pelo? Muchísimas preguntas, muchísimas consultas, las chicas tienen que aprender a cuidarse su pelo, a conocérselo y también les di unos tips sobre visajismo para que sepan qué cortes y qué looks pueden elegir según la forma de su rostro. Bueno, y ahora la gente que se está viendo, dale un tip para que el pelo esté sano y brillante. Mira, es casi obligatorio hacerse un baño de nutrición una vez por semana, ya sea en el salón o en tu casa. Y si es en tu casa, nosotros tenemos todo lo que necesitas para eso. Así que nos podés consultar que te vamos a ayudar.